Hola que tal, yo soy JM Montaño y como están muchachones, el día de hoy yo encantado de poder estar otro video más con ustedes y principalmente este video que es un reaccionando a el cabello de Peso Pluma, ese cantante que ahorita es un hit en todas las redes sociales porque en verdad en TikTok, en YouTube, en Spotify, en todas partes estamos escuchando y viendo a Peso Pluma y creo que su peinado es algo único, icónico, que ha revolucionado mucho a la industria de la estética y la peluquería entonces vamos a reaccionar a él, estuve buscando algunas fotografías y creo que no hay mucha información sobre él, sobre sus cortes o sobre su peinado pero les voy a reaccionar aquí a lo poco o mucho que he encontrado el corte de cabello de Peso Pluma podemos darnos cuenta así, a simple vista, que es un mullet es un mullet pero llevado de una manera diferente, que ha ido evolucionando yo siempre les he dicho en otros videos que estoy cansado de a veces ver los mismos estilos y cortes de peinado en las personas que quisiera ver una evolución de todos estos estilos y de todos estos cortes en algo diferente y creo yo que el corte y el cabello de Peso Pluma lo ha hecho perfectamente él es un cabello tipo lacio, lacio casi de baba, que es lo que ha ayudado a acentuar muchísimo más su corte de cabello y el estilo vemos como él, la parte de los costados, la tiene, pues ahora sí como lo es el mullet, corta, rapada y de esta forma es como puede darle ese estilo y forma hemos visto como ha ido cambiando en algunos momentos más alto ese rapado o el corto de los costados hasta llevar incluso algunos fades o incluso skin fade es algo que ha ido cambiando solamente dentro de su corte otra de las características que hemos visto también que él ha cambiado en su peinado y en su corte es la parte de la frente la parte de la frente a veces la lleva un poco más larga o un poco más corta cuando la lleva corta o cuando le llega a la altura media de la frente lo que suele hacer Peso Pluma es llevar un corte recto aquí en la parte de la frente de su cabello hace un corte recto completamente ya después cuando lo ha llegado a tener un poco más largo su corte ahora sí que ya va en picos o es un pequeño despunte solamente no es un corte recto porque sí podemos ver cómo va teniendo una forma en el que lo peina de lado y es un corte más largo a la altura de los ojos lo que hace muy diferente sin duda alguna a el peinado de Peso Pluma que como les digo es un mullet clásico, tradición como lo hemos visto en años atrás es el hecho de que el cabello de Peso Pluma es lacio completamente entonces al ser esto algo tan característico hemos visto cómo el cabello o el corte mullet en diferentes estilos de cabello que son medios ondulados o incluso rizados se ve con mucha textura y el corte de cabello de Peso Pluma al ser cabello lacio le da una apariencia completamente diferente además que el cabello de Peso Pluma, el mullet que lleva él la parte de atrás la lleva mucho más larga pero recta porque normalmente hemos visto cómo el mullet actual porque no estamos hablando del mullet de los ochentas sino el mullet actual sí lleva un corte larguito en la parte de atrás porque es una de las características del mullet pero no lo llevan tan largo y como siempre les he dicho o les estoy diciendo lo hemos visto con textura y el cabello de Peso Pluma es un cabello lacio entonces por eso es que este look ha sido tan icónico y tan característico porque también le ha añadido la parte del flequillo la parte de enfrente recordemos que el mullet no suele llevar un flequillo eso es lo que lo ha hecho tan característico y tan diferente Peso Pluma ha pasado en sus principios o en sus inicios o de las primeras fotografías que pude encontrar de él sí tenía este estilo medio mullet pero también tenía una mezcla de mullet con el cabello estilo casco vemos cómo lleva casi un peinado en esta fotografía como el de Justin Bieber por ejemplo pero con ese característico toque, ligero toque como si fuera de mullet y como les dije en un principio, creo que el corte de cabello de Peso Pluma le queda tan bien a él porque es un rostro delgado y alargado si fuera un rostro un poco más redondo quizás no podríamos estar utilizando en caso dado que tú seas de rostro redondo y quieras llevarlo no estaríamos utilizando en la parte del flequillo tan largo porque daríamos una apariencia mucho más redondeada todo lo contrario, si quieres llevar este mullet Peso Pluma lo que yo te recomendaría si eres de rostro redondo es llevar el cabello un poco hacia arriba en la parte de enfrente de esta forma logramos alargar el rostro y que no sea tan redondo y pues bueno muchachones, eso es todo por el video del día de hoy espero les haya gustado este reaccionando a el cabello de Peso Pluma quisiera poder mostrarles más fotografías, más imágenes de este cantante pero en redes sociales o en internet no hay mucha información no hay muchos cortes que se haya hecho si vemos el mismo corte que tiene que es el mullet pero lo ha hecho de diferentes formas lo ha ido cambiando como les digo, a veces lleva la parte de enfrente más larga a veces más corta y eso es lo que le puede hacer un poco la diferencia incluso también la parte de atrás hay momentos en los que los suele llevar un poco más largo o un poco más corto y lo que podemos aprender de este cantante o del corte de este cantante de Peso Pluma es que ha sabido llevar y evolucionar un corte tan tradicional y que estuvo de moda aproximadamente hace dos años porque hace como dos años más o menos estuvo en tendencia el mullet un corte que lo vimos muchísimo que creo yo que no tuvo esa trascendencia en aquel entonces como lo fue el peinado de librito el peinado de librito en el 2019-2020 lo vimos por todas partes que incluso aquí en mi canal fue uno de los videos más vistos en aquel entonces en el 2020 le estoy hablando más o menos y el corte de mullet cuando se los hice hace dos años aproximadamente en el 2021 pues no tuvo ese video la misma trascendencia como fue el peinado de librito pero actualmente creo que Peso Pluma está trayendo y revolucionando este corte mullet que ha hecho que muchas personas quieran llevarlo y la verdad que se han preguntado muchos cómo pueden llevarlo y es un corte tan sencillo, tan clásico lo único que deben de tomar en cuenta es el tipo de cabello que ustedes tienen creo que es algo que podemos aprender de Peso Pluma el corte es mullet es un corte sencillo ya sea que en los costados lo lleven un poco definido bien rapado o pueden llevar un fade como ahora sí es dependiendo de ustedes pero también la parte del flequillo es algo característico del nuevo corte o la nueva evolución del corte de mullet y la parte de atrás también el largo pero ojo y muy importante para que ustedes puedan tener el mismo estilo y les quede exactamente igual que Peso Pluma deben de ser de cabello lacio y si son de cabello lacio baba mucho mejor que es como más o menos el tipo de cabello que tiene Peso Pluma si ustedes tienen el cabello rizado ondulado o semi ondulado o llevan el cabello con un poco de textura muy probablemente no les vaya a quedar exactamente igual que el corte o el cabello que tiene Peso Pluma porque lo que ha hecho este corte o este peinado en Peso Pluma es que es demasiado lacio demasiado plano salvo que ustedes deciden hacerse un planchado un alisado es la forma en que les podría quedar exactamente igual que el de Peso Pluma otra característica que hay que tomar en cuenta como les digo es el tipo de rostro que tienen si ustedes son de rostro ovalado o alargado o si tienen incluso la frente amplia también les puede quedar este peinado muy bien porque al tener la frente amplia el flequillo que tienen aquí en la frente pues les va a ayudar un poco a cubrir esa frente o a disminuir el tamaño de su frente y como les digo algo que me ha gustado muchísimo puede ser un peinado que amen o que odien pero algo que a mí me ha gustado muchísimo de este corte es que Peso Pluma tomó algo que ya existía como lo es el mullet y lo llevó a evolucionar que es algo que yo siempre he estado pidiendo y buscando para que evolucionen y cambien los looks como les dije en su momento el fade era algo hace años atrás que lo veíamos a todos los hombres con el cabello corto y con fade con el cabello corto y con fade y prácticamente era un copiar-pegar copiar-pegar en todos los hombres y ahora podemos ver como Peso Pluma ha ido cambiando y evolucionando incluso que hay algunas preparatorias buscando en internet ahorita fotografías encontré que hay una preparatoria que prohibió el corte de Peso Pluma en sus alumnos así que Peso Pluma no solamente ha revolucionado la industria de la música sino que también la industria de la estética y la peluquería pero déjame acá abajo en los comentarios muchachos que te pareció este video y que te parece el corte de cabello de Peso Pluma que animarías a hacértelo hay una cuestión de amor-odio a este corte de cabello pero en sus inicios también la música de Peso Pluma como que hubo un debate y amor-odio actualmente sigue pero sin duda alguna el corte de cabello de Peso Pluma es algo que es una revolución déjame acá abajo con tus comentarios quiero saber más de ti y también recuerda suscribirte a este canal en este momento porque es completamente gratis y también no olvides irme en todas mis redes sociales que estoy arroba jm-montano porque por allá te comparto más contenido y más más sobre estos productos y demás peinados que podrías estarte haciendo además que actualmente estoy haciendo un en vivo en TikTok y por allá podrías hacerme más preguntas y recuerda también seguir las redes sociales de mi marca mis productos para el cabello este shampoo que ha sido lo que me ha ayudado a fortalecer y crecer y darle brillo a mi cabello mi marca el muchachón sigla en redes sociales aquí está el Instagram y el TikTok recuerda que si quieres conseguir y comprar adquirir este shampoo que es anticaída fortalece tu cabello y lo dejas suave e hidratado lo puedes adquirir en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México y recuerda dar like a este video para saber que te gustó este reaccionando a el cabello de peso pluma y déjame también en los comentarios que otros videos de que otros famosos quisieras tú que yo reaccionara recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos en el próximo video good luck J.M. Montaño J.M. Montaño J.M. Montaño J.M. Montaño